Es la clínica municipal de Antiguo Cuscatlán que desde hace algunos años ha prestado sus servicios médicos y de farmacia a la población. Para mejorar la asistencia médica, la comuna compró una ambulancia tipo C, que servirá para el traslado de pacientes. La inversión fue de 24 mil dólares. Sí estamos contentos porque sí va a venir a favorecer, porque no solamente es para la gente de la clínica, sino que también cuando un habitante de Antiguo tenga problemas y nos llame, nosotros les vamos a dar el servicio para poderlos trasladar a un hospital. La atención aquí va a ser de 8 a 4 y media, pero cuando hay una emergencia, la ambulancia no tiene hora. La necesidad, porque hay algunos pacientes que no tienen como trasladarse cuando se necesita una atención más especializada, pues la municipalidad tuvo a bien la inversión que se ha hecho en esta ambulancia, que va a beneficiar a nuestros pacientes, ya que van a tener un traslado más rápido para una atención oportuna, lo que nos va a permitir que se reduzcan las consecuencias de una enfermedad o sus complicaciones. Quienes hacen uso de los servicios médicos del lugar agradecieron el interés que han tenido las autoridades en buscar el bienestar y la seguridad ante cualquier tipo de emergencia que se pueda registrar. El nuevo vehículo de la clínica fue adquirido con fondos propios de la comuna y se espera que los servicios se sigan ampliando para la población. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.